Y el senador Mario Martín Areva los instó a los intendentes a recurrir al Ministerio de Salud Pública y trabajar en conjunto con Dinavisa para verificar las eventuales compras de vacunas en caso de que se consiga para no ser engañados y perjudicar así también a la población. Particularmente, así como está impregnado acá en la pantalla que tenemos ahí, desde noviembre del año pasado nosotros hemos hecho una campaña de que el Ministerio pueda adquirir las vacunas y que de esa manera todos los paraguayos podíamos tener. Lastimosamente en el fracaso de la administración del Ministerio de Salud, se ha dado que hasta hoy día, después de casi un año de esta pandemia, muy poco es lo que se ha recibido y más todavía teniendo en cuenta también cómo Asunción tiene la mayor cantidad de muertos por COVID, 610 muertos tiene Asunción. Entonces, celebro por un lado la preocupación de los intendentes en este afán de ayudar a cada uno de sus pobladores, preocupados por los ciudadanos de sus respectivas ciudades. Ahora, lo que quiero llamar lo siguiente, el ente regulador sigue siendo el Ministerio de Salud. Es importante que se haga un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud, porque tengo entendido que en otros países se dieron el caso de que hubo vacunas que realmente fueron falsificadas y que posteriormente no se pudo aplicar. Entonces, este es un tema muy serio y que tenemos que precautelar también la salud de la población, no por apuros de repente caigamos en una situación de gente que se aprovecha de la situación, en el sentido de que por ahí nos reviste la seriedad de tener un medicamento que tenga trazabilidad y no sepamos de dónde viene. Por eso es importante trabajar con el Ministerio de Salud, con DinaVisa, y que ellos certifiquen todo el producto o todos los medicamentos que podrían darse. Porque la preocupación que tengo es que quieran asumir en forma unilateral la compra de estas vacunas y que posteriormente eso sea un perjuicio para la población. ¿Cómo se toma cuando el mismo canciller dice que si los municipios tienen la posibilidad de comprar, que le metan no más? Espectacular la preocupación de los intendentes y celebro eso, y les felicito, porque esto nos tiene que unir a todos. Lo que yo digo es lo siguiente, tenemos un ente regulador que tiene la capacidad de controlar, que es DinaVisa, y que por ese conducto tiene que entrar. Claro, yo mismo planteé en un proyecto desde el municipio que el municipio de Asunción, por ejemplo, compre. Y también lamentar hoy día que el intendente no esté colaborando en este sentido también. Lo que yo decía es que los municipios, así como el de San Pablo, de Buenos Aires, y de Santiago, hoy son puntales para esta solución de la compra de la vacuna contra el COVID. Ellos trabajan incluso con sus ministerios y están consiguiendo y coayudando. Hoy se despertó los intendentes y quieren colaborar, y me parece genial que eso ocurra. Lo que me preocupa es que se hagan negociaciones con gente de repente por ahí que no puedan proveer vacunas que tengan esa seguridad de que realmente sean vacunas que provienen de la misma fábrica, o en el caso, y te pongo un ejemplo, en México se vio una situación de que se compraron 10 millones de vacunas que al final eran falsificadas. No me gustaría que eso ocurra en nuestro país. Ya estamos pasando muy mal, por eso es importante tener la tranquilidad. Y si es que los intendentes pueden trabajar, puede ser verificado por la Dinavisa y que las vacunas que lleguen de mano de los intendentes, entonces esté con una seguridad y que la población pueda tener esas vacunas ya con una seguridad establecida. ¿Esta situación se da porque el gobierno no pudo garantizar a pesar de los recursos que tuvo en su momento? Hay que ser sincero, el gobierno fracasó en la compra de vacunas. Yo en noviembre ya decía, por favor, vean la vacuna, vean toda la logística que hacía falta cuando tengamos y cuando realmente tengamos la vacuna. No se hizo nada, se descansó en un sistema que era el organismo este del COVAC. COVAC. Entonces, se descansó ahí, mientras que otros países vieron por ese andar nivel y otros andar niveles hoy tienen la vacuna y nosotros nos quedamos con las ganas. Entonces, hoy vemos que a cuenta gota por donaciones que de repente recibimos o en el caso de los 36 mil que después de casi no sé cuántos meses nos llegan. Entonces, la reflexión que quiero dejar es justamente que los intendentes no se dejen embaucar y que realmente certifiquen la dinavisa, todos estos productos que se van a traer porque es un tema serio y hay mucha gente que se quiere aprovechar de esta situación de que estamos padeciendo. La necesidad de traer, acomodar el lugar y que en esa necesidad nos vendan cosas que realmente le puedan perjudicar o le puedan producir otros problemas a la población. Senador, teniendo en cuenta que el más bien que presentó el proyecto de ley para obtener la vacuna, ¿Usted en la O de aquel tiempo a ahora, en la O tiene algunos datos para precisar eso de que pueden ser, pueden haber peligros con vacunas defraudando, o sea, falsificadas o algo así? ¿Tiene alguna investigación que se reunió con la O de aquel tiempo? Es la información que estoy manifestando. En México se dio una compra de vacunas que fueron falsificadas y que se detectó y bueno, son 10 millones de vacunas que se dejaron, que por suerte no se aplicó, ¿verdad? Entonces, esa situación puede pasar si es que realmente entramos en una psicósica, uno de repente quiere comprar y se le pueda vender productos que no son verificados. Por eso es importante, podemos tener todo nuestro enojo o disputa o le podemos llamar la atención al Ministerio de Salud por su incapacidad en la compra, pero sigue siendo el organismo que regida, que rige y que tiene que verificar el tema de las vacunas, la Dinavisa, entonces que se proceda por ese andar y ver. Yo creo que la Dinavisa también está con un ánimo de acelerar todos los procesos para todos los empresarios que quieran traer, entonces que los intendentes sepan que ese es el conducto correspondiente y legal para la compra de las vacunas, que no caigan en una situación de acelerar y de querer encontrar alguna solución y que traiga de repente posibles vacunas que no cumplan esos requisitos. ¿Cómo va a ser para que no sean engañados, por ejemplo? Categórico y tiene que entrar a operar con la Dinavisa. Por eso, reitero, sería importante que los intendentes hablen, trabajen con la dirección de Dinavisa para que no sean engañados porque la información que tenemos es justamente esa situación, que podría ser vacuna que no reviste la legalidad o no sea un producto 100% seguro y otra situación es que en su buena fe de repente puedan caer en esa situación. Señor, ¿qué pasaría en caso de que los municipios no se sujeten a Dinavisa y traigan por cuenta propia? ¿Va a ser un riesgo también para la ciudadanía en general que va a recibir la vacuna? Categórico. Yo creo que en ese caso el ministerio tendría que prohibir la vacunación de la población. Acá hay que ser sinceros, el organismo competente es el ministerio de salud y directamente en la dirección de Dinavisa. No se puede aplicar ninguna vacuna a la población si es que no tienen la autorización de la Dinavisa. ¿Se podrá trabajar en algún proyecto de ley y algo que establezca que finalmente si los municipios llegan a adquirir en el marco también de la emergencia sanitaria que sí o sí tengan que someterse a Dinavisa? Justamente en eso estoy trabajando. Solamente quería hacer público esta preocupación porque ya escuché varias informaciones y es importante que alertemos también a los intendentes y que no caigan en una situación de engaño por segundas o terceras personas que de repente quieran traer las soluciones porque se escucha muchísimo gente, empresarios supuestamente que pueden traer, no pueden traer. Entonces ojalá que no caigan en esa situación. Y aparte de eso el tema de los costos, posibilidades de sobrefacturaciones también porque hay que controlar todo eso. Claro, en este tema de los costos. Yo no quiero entrar en los costos que para mí es fundamental salvar vidas. Y bueno, ya perdimos un tiempo prudencial en donde podíamos haber comprado la vacuna en un precio mucho más accesible y hoy donde todo el mundo necesita la vacuna pagan más caro. Y evidentemente el pensamiento que yo tengo es que no importa el costo. Lo importante es encontrar esa vacuna y que se pueda aplicarla a la población. Cada uno va a depender un poquito de cómo aceptar o no los precios que de repente se ofrezca.